Hola a todos, bienvenidos a este nuevo gameplay, hoy vamos a jugar al Mortal Kombat 11, como jugamos al Mortal Kombat en trilogía, hoy vamos a jugar al Mortal Kombat 11, o sea en versión Mugen. Espereme, ah, lado, dificultad fácil, tiempo limitado, vamos a poner cero, al revés, ¿eh?, no se puede, no se puede, bueno, fíjate como hacían, ahora vamos, vamos a tener que, ahí, vamos a trabajar, hoy vamos a ver a quién tenemos, vamos a ver cómo mejoraron, vamos a ver ahora Melina, Tanya, Night World Zombie, parece un zombie, Air Map, Shang Tsung, Yu Kang, es peor que, y se le pusieron a Rain, vamos a usar a esta versión de Noob Saibot, noóóóuosi.. pensé que se quise que hay el tiempo limitado, pero, no se puede. Start no me pidan que haga combo porque no me trae ni una ok pero la puta que se pario bueno bueno me esta quedando trompada Ya me he quedado. Uhhh. Y encima estoy jugando con los Tecnados. Toma, con la patada encima. No hay esperanza. ¿Dónde está? No, mira que se bubbió. Se bubbió. No puede ser. ¡Ah, no! No se bubbió, es invisible. Me voy a elegirle. Soy un manco. Con el xyachty soy un pro con el xyachty, pero con los Tecnados soy un manco total. Dale, nugszybork. La puta que te parió. Noob Saibot, ganó. Yo pensé que me iban a hacer como... Yo creo que los Splays serían como... En el mundo de la comba 11, desde la Play 4. Pero me re... Me re equivoqué. Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo hago movimiento? ¡Ah! Si tu dios... Si tu dios no fueron por el Xenere Jusik. ¡La concha de tu madre! No hay que poner el primer rombo que me fue un tiro. Lo que invoca truenos... No, tornados. ¿Quién sos? Cetrion. ¡Ay! Tiene mucha sensibilidad encima. Bah, me está acabando trombo. No, se fugió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí, pero... La puta que te parió. ¡Date! 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 Uh lo detuve. No, ya me estaba derrumpada. Guau. Ingrarad, Ingrarad. Me ganó. ¡Encida Fatality! Continuar... No. Vamos a probar con otro personaje. Game Over. Sí, sí. Ay Dios, no puede ser que me caiga trompada. A quién voy a usar, a quién voy a usar. A próxima. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Al fin! ¡Una! ¡Al fin! ¡La puta de los pareos! ¡Gané! ¡Una! ¡Una! ¡Ups! ¡Ay, vos! ¡Acá va a ser de guitarra! ¡Aaah! 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 ¿De cuándo no se los juegan en el subtero? No, no sé. ¿Por qué no se lavasen los objetos? No, no. Bueno, por lo menos gané una. ¡Vamos! Y con que la enlace vamos vamos a puta que te paro parece que te estoy haciendo malabar, parece pero... ¡cucha de tu madre! ¡guerré! ¡toma! ¡no! 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 ¡de la patada! ¡con la patada! ¡con la patada! ¡con la patada! dije... ¡con la patada dije! ¡carajo! Pero que... ¿Qué? ¡Qué mincha puto! Ojalá que hubiera grabado esta combo para Play 4, pero como no tengo Play, tengo una otra vez... Me va a pagar la pa... ¡Al fin! ¡Gané! Bueno, para, para. Suficiente, suficiente, porque si no sería aburrido y pues... Vamos a intentar con... Baraka Para, porque si... No, porque si no sería aburrido jugar con el mismo Como dice la... Muy bien... En versión Moogle de Baraka está buenísima Me ca... No está grabando No está grabando No está grabando No está grabando ¡Al fin! Hacen el choc-choc Está de baraja Hacen el choc Hacen el choc Hacen el choc Hacen el choc ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, puta que te parió! ¡Acaba trompada! ¡FINITIERMENTO! Retirement mi seca ¿Continua misma? Bueno, voy a elegir a... y va a ser la ultima, Sonic Age, y este va a ser la ultima porque si no se me acaban trompados Wow Está cada uno trompado ¿Qué hace yo? Tomame la mierda Oh, me... Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno gente, voy a dejar la pelea de Wanda Mortal Kombat Mugen, espero que les haya gustado muchísimo de cómo me quedaron a trompadas, no se olviden de suscribirse a mi canal, si es muy feo en Instagram, compartan mis videos, y como dije, si llevo mucho apoyo por esta serie, no, serie no, los juegos de los gameplays de Mugen, tal vez realice otros gameplays, pero no sé cuál. Así que, quiero dejarme en los comentarios qué juegos me sugieren, a ver si se puede o no se puede, porque como que yo grabo de pocas gigas los juegos, o sea los gameplays que yo, por ejemplo el Unistair, los juegos Mugen, que yo hago, posiblemente son, lo hago con pocas gigas, así que, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao.